Hola que tal gente, se me olvidó grabar una presentación para el video que tenía en la cacería que, bueno, fuimos esta vez a una tienda soriana y, bueno, la historia fue algo medio curiosa, medio enojona, medio triste, bueno, no sé cómo ponerla, pero bueno, ya les contaré el contexto en el video, pero por el momento les voy a mostrar de algunas piezas, va a ser esta pequeña intro de este video que pasamos a un Chedraguilandia, y ojo que no pude grabar ahí porque literalmente, como les dije la otra vez, te están vigilando y pues me dio mucha pena, así que mejor se los muestro ya de una vez, y la primera pieza que salió fue este Toyota Supra, creo que es del 95, creo, no recuerdo el año bien exactamente, y bueno, esta es una reedición, ya ha salido antes, pero bueno, es un recolor, sigue siendo el mismo, pero pues en este año salió en color rojo, eso quiere decir que, bueno, bueno, principalmente que es de la serie Teninau, que pues, obviamente tiene su versión reciente, como es el Toyota Supra del 2020, salió también este 58 Impala, que para los que no sepan, es el TH, es el TH básico, es el TH básico de las cajas nuevas, que no sé, creo que es de la N, de la M, y bueno, creo que el último es el Subaru, pero este es un TH, como lo pueden ver ahí, está la flamita, y esta decoración como día de muertos, sí se ve padre, y tiene una A, no sé exactamente de qué sea, creo que es de Art Cars, y bueno, no sé qué piensen ustedes de este casting, y el último fue este Barbie Extra, que es la re, el recolor, este color rosita de este modelo Barbie Extra, que la primera versión salió en color gris, un color grisecito, medio curioso, medio brillante, y esta es la segunda versión, que es un color rosa, como ya lo he dicho, tiene ahí como un tipo laguna, la piscina, la parte trasera, un relleno es color morado, y pues las llantas, creo que es color gris, que es algo muy curioso en este casting, no sé qué ustedes opinen de este casting, de hecho, ahora que me doy cuenta, no mostré bien a detalle el Toyota Supra, este es el Toyota Supra, que como pueden ver, tiene algo de imperfección en la pintura, en el detalle de lo blanco, bueno, es el tampo, y este son las luces delanteras, esas son las luces delanteras, que como pueden ver, tiene el detalle, el logo, el logotipo en la parte trasera, no tenemos detalle de esas luces, que la verdad se verían mucho genial, si las hubiera traído, no sé, este casting es, yo siento que va a estar algo acaparado, pero cuéntenme en los comentarios si ya consiguieron esta genial pieza, así que bueno, sin nada más que decir, los dejo con el resto de la cacería, y ven hasta el final para que sepan lo que pasó. Hola, ¿qué tal gente? Aquí venimos primero a ver los paquetes de 5, los 5 packs de la marca Matchbox, aquí tienen un Aston Martin, y como pueden ver, tiene un 2005 Ford GT, un Porsche, que es un Panamera en color amarillo, un Aston Martin convertible, que de hecho, lo tengo en otro color, este es un BMW 2002, que así se llama, yo creí que así era el año 2002, me confundía, pero así es el nombre de este casting. Y de igual modo, se puede encontrar esta Land Rover, que tiene sus parachoques, sus tumbaburros, como algunos le llaman, en la parte delantera, y bueno, vamos a ver qué otros paquetes les puedo mostrar, porque sí, estos paquetes son algo viejitos. Aquí está un Alfa Romeo, bueno, este paquete contiene, es Alfa Romeo, un Infiniti G37 Coupé, que también ha salido en la marca Hot Wheels, esta es una Chevy, muy alta, una 4x4, un Honda, un Honda Civic, y este carrito chiquito que sí se ve muy curioso, ¿para qué les miento? Y bueno, este es uno de Top Gun, que como ya les he mostrado, como algunos ya sabrán, tiene una Raptor, y hay creo que dos de Top Gun, a ver si luego encontramos el de Top Gun, el otro, que es el segundo. Este trae un camioncito y un avión, que el avión, si no saben, los aviones sí me llaman la atención, y está curioso el paquete, así que vamos a ver, a ver qué encontramos. Me llevo estas piezas por el momento, esta ambulancia y este Fiat, que como ya lo he dicho, me estoy yendo más por Matchbox, y esta ambulancia me parece muy genial, esa cajita, y a ver qué más hay por aquí. Vean este, sé que son de plástico, pero estos juguetes eran como los que compraban, o los que me compraban en ocasiones, porque eran como que tenían paquetitos, tenían como para hacer tu diorama. Así que bueno, vean estos de Maisto, estos, bueno, este es de Fantasie, así que lo voy a saltar por esta ocasión. Vean este, como pueden ver, están curiosos estos de esta marca de Maisto, y por aquí la otra vez vi que se estaban llevando este, y ahí está, un, no sé qué casting sea la verdad, pero bueno, está, creo que es el chiquitito que les mostré de Matchbox. Que no hagan eso, banda, en serio, no lo hagan. Si no les alcanza, pues oculten lo mínimo, y luego lo vienen a buscar, pero pues, a esta etapa de llegar a hacer eso, no lo hagan. Qué vergüenza, por eso suben, como les escuché, por eso suben los presos, como dice el Jerry Garage, creo que lo dijo él. Y bueno, así que, bueno, vean esta camioneta, que ya también les he mostrado esta curiosita, pues. Y bueno, lo colgamos para que no se caiga, y es una Chevrolet K5 Blazer. Les cuento algo que estaba pasando, ya estaba, ya estaba saliendo de la, pues, de, de comprar, de la tienda, que en este caso fue Soriana, y de repente mandaron como, así como, pasillo, eh, vigilante en el pasillo tal, ¿no? Estaban de juguetería, ¿no? Justamente, como que me estaban viendo que estaba grabando, pues, por eso me mandaron el de vigilancia. Y bueno, ya no voy a pelear. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Nos vemos hasta la próxima.